En este vídeo vamos a resolver el ejercicio 24 de la guía de ejercicios BM1-BP2 de la UTN. Es un ejercicio de subespacios donde lo dan un conjunto, lo llaman B, que tiene tres elementos, 1, 2 y 3, todos pertenecientes al espacio vectorial P2, es decir, polinomios de grado 2, y nos piden que encontremos en una primera instancia qué valores debe tomar K para que B sea una base del espacio vectorial P2. Bien, entonces, ¿qué tiene que pasar para que sea una base de P2? En principio, una base de P2 debe tener tantos elementos como la dimensión de P2. P2, es decir, los polinomios de grado 2, fíjense, que tienen tres variables, A, B y C. Entonces, la dimensión del espacio vectorial P2, no se engañen, es 3, no 2. Bien, algunos dicen, ah, P2 dimensión, porque yo me quedo horrendo. Algunos dicen, es P2, la dimensión de P2 es 2. No, ¿ok? La dimensión es 3. Entonces, fíjense que en principio tenemos tres elementos. Además de tres elementos, tenemos que pedir que esos tres elementos sean linealmente independientes. ¿Ok? Entonces, básicamente tenemos que encontrar el valor de K, de modo que este conjunto que está acá sea linealmente independiente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que escribir la combinación lineal de estos elementos, alfa por Kx cuadrado más K, más beta por el segundo elemento, más gamma por el tercer elemento. Aquí voy a borrar esto para hacer lugar. Y esto lo tenemos que igualar al elemento nulo de los polinomios de grado 2. Así que lo voy a igualar, fíjense, a 0x cuadrado más 0x más 0. Por supuesto que pueden poner simplemente 0 aquí. Pero yo pongo esto para que se nos sea más fácil ahora buscar las ecuaciones, es decir, para visualizarlo mejor. Bueno, para que esto sea ley, yo necesito llegar a valores de alfa, beta y gamma, todos iguales a 0, ¿sí? Es decir, un sistema compatible determinado. Pero bueno, ¿cuáles son las ecuaciones que yo voy a tener en este sistema? Vamos a armarlas, ¿vale? Bueno, fíjense cómo se arman estas. Vamos a olvidarnos por un momento de estos círculos rojos que hice. Y las ecuaciones se arman de la siguiente forma. Empecemos por posiciones. Entonces, por las posiciones de las x cuadrado. Digo, bueno, en las x cuadrado, ¿qué tengo? Tengo una alfa por k, una beta por un 1, que habría aquí, y una gamma por un 1, que también estaría por aquí. ¿No es cierto? Igualado a 0. Entonces me quedaría alfa por k, más beta, más gamma, igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Si seguimos en las próximas posiciones, bueno, voy a intentar borrar este resaltado. Siempre cuando quiero borrar ese resaltado, algo más voy a borrar. A muchos les cuesta trabajar con polinomios que sean, digamos, con subespacios con polinomios, la verdad. Armar estas ecuaciones empieza a costar. Pero la verdad que es una cuestión de costumbre, ¿sí? Bueno. Vamos a la próxima posición, que es la posición de las x. Fíjense que aquí no tenemos ninguna x. Así que nos lo salteamos. Pero tenemos beta por menos k. ¿Bien? Gamma por k igual a 0. Entonces, ¿la ecuación cómo nos quedaría? Menos beta por k en la primera posición, aquí. Luego nos quedaría más gamma por k igual a 0. ¿Está bien? Borremos esto ahora. Y vamos a la última ecuación. ¿Cómo voy a ir a la última ecuación? A ver. Trérmino independiente. Tengo alfa por k. Vamos a marcarlo así. Alfa por k. Acá, en la segunda posición, fíjense, no tengo nada de término independiente. Así que me lo salteo. Aquí tengo gamma por 1 igualado a 0. Entonces me va a quedar alfa por k más gamma igual a 0. Y me queda un sistema de ecuaciones que yo necesito que sea compatible, determinado. ¿Bien? Y como es un sistema homogéneo, justamente, ¿cuál es la única solución de un sistema compatible, determinado, que sea homogéneo? La trivial, que es lo que yo necesito. Alfa, beta y gamma iguales a 0. Como siempre, para poder resolver esto de la forma más limpia posible, yo voy a trabajar con un sistema matricial. Es decir, aquí voy a poner, fíjense, en la posición de alfa tengo k, en la posición de beta un 1, y aquí un 1. Entonces voy a escribir k 1, 1, ampliado a 0. Seguimos. Aquí tengo 0, menos k, en la posición de beta, y k aquí. Y aquí va a quedar un 0. Y aquí va a quedar k, aquí va a quedar 0, y aquí un 1, ampliado a 0. Y vamos a luchar con esta triangulación. Esperamos que no quede muy complicado, pero bueno, hay que estar acá en chero en la triangulación. En álgebra la verdad que es esencial saber triangular bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? La fila 2 la voy a copiar igual, porque fíjense, yo quiero triangular aquí abajo y primero me encargo de estas dos. Como aquí ya tengo un 0, entonces la fila 2 la copio tal cual. Y lo que voy a hacer en este primer paso es hacer fila 3, menos fila 1. Entonces va a quedar 0, menos 1, 0, 0. En el próximo paso de la triangulación voy a triangular aquí abajo, entonces me voy a encargar de este elemento. Entonces, la fila 1 la copio igual, la fila 2 también. Y en la fila 3 lo que voy a hacer es multiplicar la fila 3 por k para que me quede aquí un menos k y luego le resto y luego le resto la fila 2. Entonces me va a quedar 0, 0, aquí me va a quedar 0, menos k, entonces me queda menos k y aquí me queda 0. Bien, entonces, si yo quiero que esto sea un sistema compatible determinado, tal y como como les decía, notemos que k tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Imagínense que k vale 0, aquí me queda 0, aquí también y aquí también. Entonces, ¿qué rango tendría esta matriz? Rango 1. Es decir, no me queda un sistema compatible determinado, me queda un sistema compatible indeterminado. Entonces, mientras k sea distinto de 0, yo voy a garantizar que este sistema es compatible determinado y por ende estos tres elementos que yo estaba analizando son linealmente independientes. ¿Ok? Entonces, la respuesta sería que k puede tomar cualquier valor justamente excepto el 0. Bien, ahora podemos pasar al siguiente punto que nos dice, bueno, para k igual a 1 encuentre las coordenadas de los vectores de la base canónica en la base b. Bien, entonces vamos a primero escribir cómo quedaría esta base. Entonces, vamos a borrar. Entonces, ¿cómo quedaría la base cuando tomamos el valor de k igual a 1? Vamos a reemplazar. Si k vale 1 entonces nos queda x cuadrado más 1 x cuadrado menos x y x cuadrado más x más 1. Entonces, las coordenadas de los vectores de la base canónica en la base b. Bueno, ¿cuáles son los elementos de la base canónica? Empecemos por ahí. La base canónica está compuesta por el x cuadrado, el x y el 1. Bien, esta es la base canónica de los polinomios de grado 2. Entonces, cuando me pide que busque las coordenadas lo que yo tengo que hacer es expresar a cada uno de estos como combinación ideal de la base que me piden. Es decir, alfa por x cuadrado más 1 más beta por x cuadrado menos x más gamma por x cuadrado más x más 1. Y aquí vamos a armar un sistema. Entonces, este x cuadrado que está aquí vamos a hacer también por comparación va a ser un x cuadrado va a ser igual a qué? Acompáñenme aquí en esta lógica. 1 es igual a alfa por 1 más beta por 1 más gamma por 1. ¿Se ve eso? Entonces me quedaría alfa más beta más gamma. Bien, vamos a borrar eso resaltado. Luego, en el próximo ¿qué me queda? Aquí no tengo ningún x así que 0x va a ser igual a beta por menos 1 más gamma por 1. Bien, entonces esta ecuación me va a quedar que 0 es igual a menos beta. Por último, nos va a quedar aquí como término independiente no tenemos nada. Fíjense, así que hay un 0 no hay solamente está el x cuadrado y aquí del lado derecho tenemos alfa por 1 aquí no tenemos ningún término independiente y aquí tenemos gamma por 1. Entonces nos va a quedar 0 es igual a alfa más gamma. Entonces fíjense que buscar las coordenadas es simplemente buscar los valores de alfa, de beta y de gamma. Voy a hacer este ejemplo y los otros dos se los dejo a ustedes porque este es un sistemita que me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar si paso a matricial me queda un alfa, un beta, un gamma ampliado a 1 aquí me va a quedar 0 menos 1 1 ampliado a 0 aquí me va a quedar 1 0 1 ampliado a 0 vamos a triangular esto para poder encontrar fácilmente la solución entonces buscando 0 me voy a encargar primero de esta columna así que la fila 1 la copio siempre igual en este caso copio la fila igual porque ya tengo el 0 que yo necesitaba y voy a hacer fila 3 menos fila 1 al hacer eso aquí me queda 0 menos 1 0 y aquí me queda menos 1 en un pasito más me va a quedar 1 1 1 copiamos la fila 1 igual me voy a encargar solamente de este así que la fila 2 la copio tal cual y ahora voy a hacer fila 3 menos fila 2 entonces me queda 0 0 menos 1 menos 1 y de aquí extraigo mi nuevo sistema equivalente que va a ser más sencillo alfa más beta más gamma es decir alfa más beta más gamma igual a 1 con la misma lógica menos beta más gamma igual a 0 y menos gamma igual a menos 1 fíjense que de aquí inmediatamente sale que gamma vale 1 reemplazando aquí a gamma por 1 obtengo que beta también vale 1 vamos a a esa y luego reemplazando aquí que beta y gamma valen 1 me queda que alfa vale menos 1 bien entonces ¿cómo se escribe esto? estábamos buscando las coordenadas de x2 nosotros entonces escribimos que las coordenadas del x cuadrado en la base b son alfa es menos 1 beta es 1 y gamma es 1 bien se escriben así de forma en columna vale entonces fíjense aquí tenemos esa respuesta lo que tienen que hacer ustedes ahora es repetir el procedimiento pero fíjense que recién yo lo hice para x cuadrado ahora lo tienen que hacer para x y para 1 de la misma forma en definitiva les adelanto la matriz esta que van a construir ustedes permanece invariable solamente va a cambiar lo que está aquí es decir cuando lo hagan con la x les va a quedar de esta forma y cuando lo hagan con el 1 les va a quedar de esta forma así que si quieren se pueden saltar todo este tema de las ecuaciones que yo hice aquí bien y venir directamente a la matriz en definitiva es repetir el procedimiento por eso creo que lo pueden hacer solo sin ningún problema cualquier cosa pueden comentar bien bien